Es que me encanta salir al campo y disfrutar de mis amigos, de la compañía y de los perros y no me lo tomo como una prueba física. Antes a lo mejor, ya una vez que eres campeona de España, ya a lo mejor te lo tomas de otra manera porque dices, yo ya he conseguido el tope que se puede conseguir. Entonces ahora vamos más al disfrute, de decir, voy a disfrutar de mi gente, de intentar esto con niños, inculcarles mis conocimientos, pero simplemente eso. En cuanto a los lances a la hora de competir, ¿cuál es la especie que mejor se te da? La perdí. Es la que más practico. Normal, si la tienes en la cabeza sin parar. Es la que más practico y la que más me gusta. De hecho, en una competición que se hizo contra el cáncer, en Garrovilla, fallé un conejo, que me acordaré toda mi vida, porque es que lo fallé y no había nada, no me estorbaba nada, solo el conejo. Y lo fallé y digo, tengo que practicar, tiro el conejo. Perdí sin problema, pero... A mí es una caza que me da miedo. Me gustaría saber tirar el conejo, pero como soy consciente que no sé, porque no lo he practicado nunca. Y me da cierto reparo. Lo veo difícil por la rapidez que parece que salen como misiles. Y luego el tema de tener esa precaución, sobre todo cuando lo cazas con perros, que son tiros muy instintivos. Entonces a mí es una caza que me quedo con la de la perdiz yo también, ya te lo digo. Pero cuéntanos algún secreto, Ana, porque con tanto tiempo compitiendo, tú tienes que tener alguna técnica, algún algo que a ti te ayude en las competiciones. Pues la verdad es que siempre tenemos alguna cosita, ¿no? Pero eso ya te lo enseña lo que es el tema y la trayectoria que llevas andada, ¿no? Y bueno, pues siempre tener la mejita de... No sé cómo explicarte. De ir buscando sitios donde tú puedes creer que esta la perdí o si un cazador va por una parte, tú entrar por otra para que él posiblemente te pueda entrar la caza encima tuya. Claro. Buscar cositas así que te puede llevar a tener una pieza más y llegar a ese podio. Bueno, cada jornada es un mundo y saldrá lo que salga. Hablando del tema este del conejo, ambas hemos cazado en el mismo coto, por separado. Yo cacé a Perdice, tú cazaste a Conejo precisamente en la misma finca de Conex Caza. Tuviste una batalla dura ahí. ¿Qué te pasó ese día? Que por cierto, bueno, que me han comentado que algún taco que otro soltaste ahí entre medias de Conejo y Perdice y tal, algo surgió. Pues sí, la verdad yo cuando hicimos nuestros comienzos de grabaciones y demás, pues claro, yo acostumbrada a mi caza normal, pues la verdad es que yo me enfadaba muchísimo conmigo misma, cualquier fallo, cualquier cosa, pues yo los pulsaba todos, los pulsaba todos. Y las cámaras que los cogen todos. Claro, sí, sí, eso. Pues luego ya a mí mi Jesús me cogía y me decía, toma, ahí la llevas, puesta. Y yo decía, Jesús, por Dios, por favor, no me hagas esto. Pero luego te reías, ¿no? Y son anécdotas que te gustan. Y aquel día pues me pasó de todo. La verdad es que fueron mis primeros inicios con cámara. Y los nervios me traicionaron muchísimo. Pues yo ahí tuve una experiencia distinta. Justo ahí fue la primera vez que yo grabé con Novatomás. Segunda vez que tiraba las perdices, la primera vez fue cuando estuve contigo. Bueno, pues no me preguntes cómo yo hice un doble de perdices. Que yo tiré la segunda porque pensaba que no había pegado a la primera. Y me dice, José, cámara, me dio así en el hombro y me dijo, oye, que has hecho un doblete. Y te digo, Ander, me dice, sí, sí, ya lo verás en la tele. Bueno, pues expectante a que saliese cazadores delante para ver si era verdad. Y era verdad, ¿eh? Era verdad. Pero sí que es verdad que se nota, ¿no? Esa presión de la primera vez que tienes cámaras detrás, que lo que decíamos, ¿no? Tú en ese caso estabas cazándolo con ellos, que yo no lo veo nada fácil. Entonces, bueno, pues es normal que alguna que otra palabrotilla por ahí se escapara. No creo que haya sido la única, ¿eh? No, y las que quedan. Has dicho al principio, Ana, que cazas con tu padre y que cazas con tu hermano. Así que es más que evidente que la caza no te quita tiempo familiar en ese sentido. Sabemos esto también, aparte que nos lo has dicho tú, porque os hemos visto en Cazadores delance. Háblanos de esa experiencia que tuviste con las cámaras. Pues fue mi primera grabación con mi familia. Y la verdad es que cuando la vi en Cazadores delance, alguna lagrimilla que otra se cayó. Sí, es verdad, porque, hombre, llevo toda la vida, mis raíces, mis inicios, mis maneras de salir al campo, es que me han enseñado todo. Y bueno, pues verlo grabado en un recuerdo que vas a tener para toda la vida con ellos, pues la verdad es que es una satisfacción. Hay quien manda, porque si cazáis todos, cuando estéis cazando tiene que mandar alguien. Tenemos mucho pique. Bueno. Entre mabilas tenemos mucho pique, la verdad. ¿Quién tira mejor de los que cazáis de tu casa a la hora del lance? ¿Quién dices tú, venga, si es el mejor? A lo mejor eres tú, no lo sé, pero bueno. No, no, no. Tengo que decir que el patriarca, mi padre, nos sigue dando caña. Es muy bueno tirando, la verdad. Tengo que decirlo y, bueno, hemos tenido, el hombre ya pues tiene su edad y va bajando sus reflejos y sus cosas, pero… Pero la experiencia es un grado. Pero, efectivamente. Ese día que os acompañaron las cámaras de Novatoma, ¿quién caza más perdices? Porque por mucho pique que haya, la verdad tiene un camino. Y si ese día ganó uno, ganó uno. Ese día gané yo. Ah, bueno, era por donde lo podías, a boca abierta. Cuando termináis la jornada de caza, Ana, yo entiendo que la parte de cazar, pues, tiene que ser una maravilla, ¿no? Vas cazando con tu padre, vas cazando con tu hermano, pero una vez que termináis de cazar, ¿habláis de cualquier cosa que surja o metéis el dedito en la llaga hablando de los fallos y demás? Sí, sí, de ahí viene el pique. Al final, la jornada desde el cazadero hasta casa se hace un poco tirante, pero bueno, a sana fe, siempre. Este tiempo, Ana, que tú le robas a tu vida social, profesional, familiar y también amigos, ¿no? ¿Te genera algún problema en algún momento de tu vida laboral o sentimental? Es difícil, ¿no? Porque la competición, me da igual del tiro deportivo de caza como hablábamos, te tiene que quitar mucho tiempo. Pues, la verdad es que sí. De aquí a años atrás, sí que he decidido muchas veces salir con mis amigos. Incluso ellos muchas veces me dicen, oye, mira la agenda. Pues yo dependo muchísimo de mi agenda. Y empiezan, mira la agenda, porque es que contigo tenemos que andar así, porque no hay medio de quedar para un día, para una cerveza y tal. Y es verdad que me ha quitado muchísimo tiempo. Pero bueno, al final es lo que tú te quieras, lo que quieras hacer y lo que te quieras dedicar. Y bueno, si tienes amigos a tu alrededor que lo entienden y te apoyan, pues siempre van a estar ahí. Yo creo que el que es amigo, en realidad, lo va a entender, no va a tener ningún tipo de problema, te va a apoyar. Hombre, alguna vez te van a tirar de las orejas y te van a decir, Ana, aterriza, estamos aquí, ven a vernos de vez en cuando. Pero yo creo que el que está contigo en las buenas y en las malas, lo entiende perfectamente. Es tu forma de vida, al final. O sea, si tuviésemos que describirte de alguna manera, Ana es caza, es lo que decía al principio, no una mujer de armas tomar. En el equipo de Novatoma, bueno, pues me cuentan que te han cubierto en varias competiciones y me han dicho que ven una Ana diferente, ¿no? Cuando está compitiendo a cuando está cazando con su familia. ¿Qué cambia de esa Ana cuando caza a Ana cuando se pone a competir? Pues la verdad es que te lo tomas de otra manera, ¿no? Lo que decía antes, yo para mí una jornada de caza con mi familia, con mis amigos, es un hobby, es disfrutar de ese día y pasarlo bien. Y el tema de lo que es en sí cazar es una excusa, ¿no? Y en competición ya te lo tomas de otra manera. Porque ahí sí que estás para llegar, por lo menos mínimo, entre las tres primeras. Entonces, pues cambias un poco el chis de... Estás en competición. Tú cuando compites, Ana, no sé si lo tienes calculado, pero bueno, así por curiosidad, ¿qué media de kilómetros haces? Pues en los campeonatos de España tengo una media entre 25 y 30. En los últimos años, entre 25 y 30 kilómetros. Yo creo que vamos a dar el cambio, ¿no? Ya hemos hablado un poco de esta pasión tuya. Ahora vamos a hablar ya un poco más de la competición, pero en cuanto al tiro deportivo. Yo creo que vamos a hablar ya un poco más de la competición.